Bienvenidos a Voz Ciudadana. Información de la marea, Pepa Millán, ¿le habéis preguntado por esa candidata de Vox en Canarias que ayer se planteaba la de utilizar cócteles mortos contra la policía? Sí, le hemos contado lo que decía esta candidata de Vox y dice Pepa Millán que desconoce esa noticia. Maestre, pues ahora ya la conocen. La conocen esta mañana cuando se envía el correo y cuando había escrito a la susodicha. ¿Y ya os ha respondido algo? Sí, me llamo basura inmunda. ¿Como para brindar con un cóctel? Sí, pero independientemente, además de que esto lo hizo en un chat que estaba organizando la manifestación que se produjo ayer, es decir, estaban coordinándose y esto era una propuesta que hizo ella en el telegram de uno de los agitadores que estaban promoviendo la manifestación, no solo ella es una candidata de un pueblo pequeño, pero ella, Pepa Millán, estuvo ayer en la manifestación como Jacobo González Robato, como Rodrigo Alonso, como Ignacio Oces, como Santiago Abascal el día de antes y además había dicho a la policía que incumplía las órdenes, lo que estamos hablando es que el máximo responsable de lo que está ocurriendo es Vox, es Santiago Abascal y son todos los miembros del grupo post-fascista de Vox, que es socio de Feijóo y que todavía Feijóo, a pesar de haber rechazado la violencia hoy, no ayer, todavía no ha comentado nada de que su socio sea el que está promoviendo todo esto. Comenta, comparte y dale like si te gustó el contenido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. ¡Gracias!